Estamos en el frente del Liceo Militar General Paz, aquí en Córdoba, donde hay alrededor de 180 docentes de todos los niveles que decidieron, junto a padres y alumnos, hacer un abrazo solidario. ¿Por qué? Porque tienen una gran diferencia salarial con el resto de los docentes de la provincia. Ellos cobran el sueldo de la Nación y están pidiendo una equiparación con esos salarios. Vamos a hablar con los docentes. ¿Su nombre, señor? Sí, Gustavo Gómez. Soy preceptor doble turno. Gustavo, ¿qué es lo que piden puntualmente? Básicamente estamos reclamando tres puntos. Una equiparación salarial con la provincia, con la jurisdicción, el pago en tiempo y forma del FONIT, o sea, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y el reconocimiento por parte del Ejército, del Ministerio de Defensa, del nivel inicial, que no está reconocido en la estructura, y hoy las chicas no están nombradas con cargo en el nivel inicial y están precarizadas. Todos los años tienen que esperar que les renueven el contrato y no están reconocidas bajo la estructura del Ejército. Esos serían los tres puntos centrales del reclamo. ¿Hace cuánto que viven esta situación? El reclamo nuestro viene hace aproximadamente 14 años, que hemos abotado todas las vías, todas las instancias. Hay gente que, como acá el preceptor, ha hecho juicio, lo ha ganado, pero bueno, en nuestro caso no hemos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Cuál es el salario básico que tienen ustedes? Nosotros, un docente que recién inicia, está cobrando de bolsillo 8.800 pesos, comparado con el de la provincia, que es de aproximadamente 16.900 pesos. Prácticamente la mitad. Exactamente, sí, sí, sí. Por eso es que estamos reclamando esta, no es un aumento de sueldo, repito, es una equiparación salarial con respecto a la provincia. Bien, pero en caso de las docentes de los grados más chicos, de los iniciados, del nivel inicial, ¿ustedes tienen otro problema? ¿Que están precarizadas? Sí, el problema que tenemos nosotras puntualmente es que el nivel inicial no está reconocido. Por lo tanto, firmamos contratos anuales y en nuestro contrato figura como que somos maestras de grado cuando en realidad somos docentes de nivel inicial. Así que bueno, eso no es una estabilidad laboral que tenemos, porque año a año se renueve el contrato y no sabemos si cuando finaliza el periodo se nos va a renovar el contrato nuevamente. Tenemos antigüedades que van desde los 5 años hasta los 20 años, todas suplentes. Bueno, vamos a volver a preguntarle al preceptor, que seguro sabe cuántos alumnos tiene esta institución. Y en los tres niveles debemos andar arriba de los 1.200 alumnos, posiblemente entre 1.200 y 1.500 alumnos en los tres niveles. Y vemos que se han sumado padres y alumnos. Sí, gracias a Dios hemos tenido el apoyo de padres, de ex cadetes que han apoyado, que están apoyando y siguen apoyando. Lo que te quiero hacer es resaltar también que ese salario que te dijo el preceptor de 8.800 pesos está por debajo del salario mínimo y vital y móvil que fijó la Nación. Así que nosotros que pertenecemos a Nación no llegamos ni siquiera al salario mínimo. ¿Cómo van a continuar con las protestas? Bueno, básicamente tenemos el 16 de este mes programado un paro de actividades, pero mientras tanto seguimos haciendo asambleas de aproximadamente una hora, dos horas por turno acá en el liceo, de todos los niveles. ¿Es solamente en el liceo de Córdoba que sucede esto? Muy buena la pregunta, no. En este momento estamos movilizados todos los liceos del país, que no es solamente los liceos. Nosotros pertenecemos a un sistema de educación que comprende a las Fuerzas Armadas y eso es para el Colegio Militar de la Nación, escuelas de suboficiales. Ellos no están haciendo asambleas porque, bueno, tienen quizás otro régimen, pero la problemática abarca todos estos institutos. ¿Han hablado, han ido a Buenos Aires, pero no hay respuesta? Tal cual. Básicamente los gremios también se han movilizado, en particular PESIFA, que es el que nos está dando en este momento el amparo legal, pero hemos, te repito, intentado por todos los medios hacer algo y no hemos tenido respuesta. No nos escucha nadie, gracias a que, bueno, tenemos este respaldo legal es que hemos logrado reunirnos como para empezar a hacer este tipo de propuestas. Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, ya los escucharon ustedes. Acá nomás, en Córdoba, son 180 docentes. Imagínense en todos los liceos del país, más en las distintas escuelas de las Fuerzas Armadas. Esperemos que esto se solucione en breve, porque son muchísimos los alumnos que reciben educación en estas instituciones. Adelante ustedes. ¡Unidos! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Unidos! ¡Nosotros! 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 ¡Nosotros!